El presidente a través del anuncio que realizó en la mañana de hoy ha dispuesto un nuevo DNU, estamos esperando la publicación del mismo, analizaremos el contenido y obviamente aplicaremos las medidas que correspondan a la provincia de Entre Ríos. La prioridad en este momento de la pandemia, que es un momento donde se llega a un pico realmente muy elevado, donde el sistema de salud se pone a prueba en cuanto a lo que son camas de unidades críticas disponibles, es realmente preocupante y tomaremos las medidas que debamos tomar, en esto seremos consecuentes siempre en salvaguardar la vida de muchos entrerrianos y entrerrianas y estaremos en consonancia con el decreto presidencial porque así corresponde, en una emergencia justamente hay que tener un lineamiento directriz entre nación, provincia y municipios y lo trabajaremos en conjunto con los intendentes y llevaremos adelante las medidas que sean necesarias para evitar contagios en la población que se logra con la reducción de circulación, además de otras medidas que tienen que ver con el autocuidado personal. ¿Podría haber una segmentación por ciudades? Cuando tengamos la evaluación correcta del texto del decreto y la adaptación a la provincia de Entre Ríos, tomaremos las medidas si corresponden a toda la provincia o a los departamentos que están en mayor o menor riesgo porque esto fue establecido en la mañana de hoy y continuaremos con un programa de vacunación que en la provincia de Entre Ríos hoy representa 220.000 dosis aplicadas, prácticamente 200.000 entrerrianos que ya tienen al menos una dosis de una de las vacunas, esto nos permite que la totalidad del personal de salud esté vacunado, que de los adultos mayores de 70 años el 74% esté vacunado. Tenemos medidas restrictivas, lamentablemente, pero también por otro lado estamos avanzando fuertemente con la campaña de vacunación que es lo que nos permitirá inmunizar buena parte de la población y poder ir dando pasos en terminar con la pandemia.